Muy buenas a todos, aquí nos hicieron un vídeo más y empezamos hoy con otra crítica más, esta película del año 2011 que se llama Código Fuente, no Código Abierto, porque ya había intentado grabar antes varias veces y estaba diciendo todo el rato Código Abierto ¿Qué es Código Fuente? ¡Código Fuente! En esta película se nos encontrará la historia de Colter Stevens, un ex soldado de guerra en el que se verá, digamos, atrapado en una especie de bucle, ¿vale? de bucle temporal, donde tendrá únicamente 8 minutos, ¿vale? 8 minutos para averiguar quién es el que ha puesto una bomba en ese tren y sobre todo el por qué, ¿vale? No podrá evitar que el tren explote como tal, ¿vale? No lo podrá evitar Aunque intentes salvar a los pasajeros y demás, su objetivo es intentar encontrar al culpable a quien ha puesto esa bomba Y a partir de aquí empezará una historia trepidante, llena de acción, llena de momentos de drama, llena de momentos de todo tipo pero sobre todo, con una cosa que a mí en lo personal me encanta, movidas con el puto tiempo No llega al mismo nivel de Predestination, pero sí que la verdad que esta puta película es una jodida maravilla que hay que ver Os lo digo de verdad que esto es una jodida maravilla Y es una de las películas que personalmente me han gustado muchísimo, de verdad El final me dejó encantado, es de estos finales que dices Joder macho, qué puta maravilla, ¿vale? Qué puta maravilla y que de verdad, qué película más maravillosa Entonces, esta de la película viene por recomendación una vez más de Rotten y Síncope Os dejaré el canal en la descripción Y sinceramente, no me quiero meter mucho más en el tema de la trama y demás porque yo creo que ya os he explicado suficiente Pero, una pregunta Una pregunta para vosotros, los que estáis viendo este vídeo ¿Qué haríais si solo tuvierais 8 minutos para averiguar quién es el culpable? ¿Quién es el que puso esa bomba? O mejor aún, lo voy a poner mejor a tiro ¿Qué haríais si solo os quedaran 8 minutos de vida? Y después de eso, se acabó No podéis hacer nada más En este caso, moriríais ¿Qué haríais? Esa es mi pregunta La película a nivel personal tiene una trama muy buena La interpretación de los actores que veremos en esta película Son bastante buenas, hay que decirlo Tiene una interpretación que realmente es bastante natural En ningún momento se ve forzado Y sobre todo, nuestro protagonista La liará bastante parda en este tren Yo, la verdad, es que he salido encantado Ya venía un poco con esas referencias de Predestination Aunque sí que la verdad Que se aleja bastante de lo que fue Predestination Pero sí que es la verdad Que cuando veo yo estas cosas Movidas con el tiempo y demás Yo simplemente me acuerdo de Doctor Who Y si me acuerdo de Doctor Who La película para mí no va a ser mala Con esto os lo digo todo He disfrutado muchísimo con esta película Y que de verdad os digo Que es una película que vale la pena Me vais a disculpar Porque tengo que mirar una cosa Vale, perdonad Es que me habían mandado una cosa, ¿vale? Me habían mandado una cosa y no podía dejarlo Mi valoración para esta película va a ser de un 9,8 La verdad, menos valoración que Predestination Naturalmente, porque sí que la verdad Que no llega a la altura, ¿vale? No llega al punto de Predestination Pero la verdad es que un 9,8 es una nota Alta no Altísimo Casi que llega a la obra maestra De verdad os digo que si os gustan las movidas Con el tema del tiempo y demás Source Coded O Código Fuente Es una opción muy buena Que yo, por mi parte Tendría en cuenta Os la recomiendo muchísimo Y como ya os he dicho ¿Qué harías vosotros si os quedaran Solo 8 minutos de vida? De vida, ¿vale? Una vez más Canal de Rottenmine 5P en la descripción Y por supuesto Antes de irme Una cosita Los que hayáis visto estas películas O los que estáis viendo Las películas que estoy subiendo y demás Agradecería muchísimo La opinión de que os están pareciendo Y demás este tipo de películas Si os gustan Os han parecido decepcionantes Os han gustado Pero me Podría haber sido mejor Y demás Dejádmelo en comentarios Recordad que cada uno Tenemos Recordad que cada uno Tenéis vuestra propia valoración Vosotros podéis poner Las valoraciones que queráis En este caso Yo como he dicho Mi valoración para las películas Siempre va a ser Algo personal Nada más que decir gente Nos vemos en la siguiente